En cuanto salí del regate, lo primero que pensé es golpear a puerta porque me gusta cada vez que puedo chutar. Ayer por fin entró y muy contento. No eres consciente hasta que pasa el partido porque tú estás concentrado para jugar, no eres consciente prácticamente de nada, solo de luchar, de conseguir los tres puntos, de dar el máximo. Y bueno, hasta que no te pones un poco en frío, pues como dices, no eres consciente de, como has dicho ayer, por ejemplo, salir en lo de la Champions. Es muy complicado, después de estar a tantas pulsaciones, luego irte directamente a la cama, pues es muy complicado porque prácticamente hasta muy tarde no te duermes. Bueno, pues que se pensaban que la derecha la tenía de palo, ¿no? Que era para subirme al autobús y bueno, pues el cachondeo típico de que no doy una con ella, pero bueno. Son cosas aparte porque todavía no es una realidad, es una cosa que se habla, que está ahí, pero hasta que no sea realidad, pues es un tema que bueno, que es un premio, ¿no? Que ojalá y llegue, pero bueno, seguiremos trabajando si no llega. Un orgullo enorme, ¿no? El poder jugar con tu selección, con la selección de tu país, yo creo que representar a todo un país es muy importante. Estás, te ve mucha gente con la bandera de España y bueno, creo que sería una cosa que me llenaría de orgullo, tanto a mí como a mi familia y espero que a compañeros. Tenemos una plantilla muy competitiva, jugadores de mucha calidad, carácter ganador que cada vez se está inculcando más en el vestuario y creo que se está viendo que el equipo está mejorando con el paso de los partidos, de los meses y creo que podemos soñar o pensar con hacer algo bonito esta temporada. Que esté Sevilla, sobre todo, ese nivel personal, ¿no? La capacidad humana que hay en el vestuario, que hay mucho cachondeo y quieras que no, eso es lo que te hace pasar días malos, que llegas de no hacer un buen entrenamiento porque siempre no se da bien y tienes al típico que te hace la broma o, joder, vaya mañanita, tal, no sé qué, automáticamente los pelos de punta. O sea, al oír el himno, lo primero que yo personalmente siento, ¿no?, los pelos de punta, como un subidón de adrenalina, de decir, hostia, cómo está la gente, ¿no?, que están aquí todos los días apoyando, animando y por ellos hay que hacerlo. Lo que tiene el Sevilla, ¿no?, que te metes de lleno en la familia sevillista y creo que, bueno, el himno hasta de otros equipos se lo saben. Cualquier chaval que empieza a jugar jamás piensas que puedes estar donde ahora mismo estoy yo, ¿no?, que soy un privilegiado. El momento más, como que dices, que te hace superarte es el momento en el que a mí deciden no contar conmigo en el Real Valladolid. ¿Qué edad tenías, Ori? Pues creo que tendría unos 14, 15 años. Uy, ahí ya te das cuenta. O por ahí más o menos, creo. Decían no contar contigo por tu estatura, realmente eres un chaval, no sabes si vas a crecer más, si vas a crecer menos. Iba con mis padres, íbamos a firmar la ficha, que en aquella entonces firmaban la ficha que llevaban a la federación. Y ese año no había nada encima de la mesa y decidieron comunicarme que esa categoría querían gente más fuerte, más grande. Pero no entiendo, ¿vas incluso pensando que ibas a seguir y te enteras ese día o qué? Sí, yo me entero cuando voy a las oficinas del Valladolid y me comunican directamente allí que no cuentan conmigo. Entonces, obviamente, yo llevaba 5 o 6 años jugando allí, el equipo de tu ciudad. ¿Tus amigos? Claro, mis amigos, que llevabas jugando con ellos desde los 8 o 9 años. Y creo que ahí, pues, obviamente lo pasas mal porque dices, o sea, puedo tener cualidades futbolísticas, pero no físicas. Entonces, dices, para él no podré valer, pero te das cuenta de que para otro sí. Tú te das, tienes que valorarte mucho, sin pasarte, obviamente, pero saber cómo eres, quién eres y sobre todo, por supuesto. Y que para una persona no valgas no quiere decir que para otras X no valgas. Pero sobre todo, la acogida que me pagó tanto el club como la afición desde el primer momento, que nosotros salíamos por Madrid y prácticamente te conocía la gente. Y desde que llegué aquí, ibas por la calle, ibas tranquilamente como normalmente y de repente, bienvenido, esperamos que estés muy a gusto, tal, lo que necesites, pues, tu casa. O sea, un año muy completo, tanto en lo personal como en lo futbolístico, yo diría, vamos, sin duda el mejor año de mi vida. Todo, ¿no? Como dices, un año paso de jugar el primer partido, marcar gol, campeón de la Europa League, subcampeón de la Copa del Rey, subcampeón de la Supercopa, o sea, de las dos Supercopas. Ahora, por suerte, pues, teniendo bastantes minutos, pues, yo creo que sobre todo el crecimiento, ¿no?, que he podido tener, el trabajo que no me ha faltado por lo que yo pienso y, bueno, creo que no puedo estar más contento. Pues los pelos de punta, o sea, que me quedo sin palabras porque nadie se imagina que el primer año que llegas a un club, pues, puedas ganar la Europa League, ¿no?, una de las mayores competiciones del mundo que hay. Jugando, bueno, los pelos de punta, como te digo, no tengo muchas palabras, todos son recuerdos bonitos. Me gusta ser exigente, sí. O sea, no me gusta que se confíe, siempre me gusta que vea que no ha llegado todavía a su tope, que puede llegar a mucho más. Además, no me ha gustado cuando se queja, siempre le quito hierro al asunto, me duele tal, me duele cal, digo, las leches que me he pegado yo patinando y seguía. Me gusta eso, que él mismo vea que no soy la típica de, ay, cariño, te he hecho daño, o no, no, mi novio es el mejor, no, me gusta. ¡Gracias!